¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Spero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Spero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Merry Christmas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!